Estela de Carlotto ¿Qué sentís que queda atrás con este encuentro, encontrando a Guido? Bueno, la búsqueda personal, pero no la institucional. Yo voy a venir todos los días, como siempre, a seguir buscando los nietos que faltan y ojalá que con este impulso que da este encuentro, que ha tomado una dimensión nacional e internacional de alegría, de compartir, es el nieto de todos, es el chico argentino que se gana, que se pueda llegar a encontrar rápidamente muchos más. ¿Cuántos estimas que falta encontrar? Y más de 300, un poquito menos de 400. ¿Cuántos? Muchos, muchos, muchos. Pero se ha avanzado muchísimo porque yo me acuerdo que vos viniste en 2004, hicimos el primer programa de Dímelo Tú con Estela de Carlotto. En ese momento me dijiste, ¿cómo te lo imaginabas a Guido? Y ahora estamos hablando de cómo es. No voy a imaginar nada ahora. ¿Cómo es, Guido? Bueno, yo me lo imaginaba. Pasaron 10 años. Claro, mirá vos, sí, cierto. Bueno, yo me lo imaginaba como Laura. Al no conocer al compañero, me lo imaginaba como Laura, digo, con los ojos, el pelo así pesado. ¿Qué ojos que tenía Laura? Laura tiene unos ojos preciosos. Sí, yo estuve viendo unas fotos muy lindas. Y nada que ver, el pelo de él no es el de Laura, ni mucho menos. Él es bien pesado como el papá, pero es un chico divino. ¿Cómo vivís esto de esta paciencia que él pide tener con su familia de crianza, el cuidado, ir de espacio, que no sufran? Sí, sí. ¿Te sentís en contraposición con que, bueno, que en algún punto hay que saber que de dónde viene, quién fue el entregador? Claro, claro. Todo eso está en manos de la justicia. Ya no depende de mí. Y si yo quiera o no, cuando el caso se soluciona, la justicia inmediatamente tiene que investigar qué camino recorrió este bebé desde este campo de concentración en los alrededores de La Plata para llegar a esta ciudad y entregársela a dos campesinos. ¿Quiénes fueron los responsables? Porque también Guido dice, quiero que sepan. No, 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 él quiere todo completito, clarito, porque es su vida también. No puede ocultar nada. Bueno, se está investigando, se arrojan algunas informaciones, sobre todo allá donde él vive. ¿Hay algunas informaciones ya? Sí, sí, de quién fue que lo llevó, que ya no vive, ha muerto hace poco. Es un terrateniente, una persona allegada a las Fuerzas Armadas, en connivencia, si se quiere, parece. Hubo una segunda persona y una tercera que sería quizá quien decidía el destino de nuestros nietos. Y de ahí lo sacaron, recién nacidito. Y se lo llevan a este matrimonio, gente muy humilde, obreros del campo, peones de este hombre, y se lo entregan diciéndole, tomen, compartida de nacimiento y todo ya hecha, y nunca le digan que no son sus padres, nunca. Y eso lo hicieron a ultranza, porque el que vive de eso, y viene alguien que lo amenaza prácticamente, y es el patrón, el que de él depende la vida de ellos, los miedos y la ignorancia también hacen lo suyo. Y lo criaron muy bien, lo criaron con amor, le dieron lo que él pedía, lo ayudaron a ser músico, él se fue joven. Eso es interesante esa historia que me contabas hace un ratito, que él se fue de la casa sintiendo que quería hacer otra cosa, que quería estudiar. Él quiso estudiar, vino a Avellaneda, acá a Provincia de Buenos Aires, y estudió música y se recibió, después fundó todo un grupo musical, en fin, se dedicó a eso. Él es profesor y es director de una escuela de música en esta ciudad. Ahora, volviendo a los que lo criaron, yo creo que son víctimas también de esta situación, pero la justicia los va a buscar por responsables de haber venido como propio, nacido de ellos, de un chico, víctima de la dictadura cívico-militar, y esto es un delito que no prescribe, es de lesa humanidad, es fuerte el delito. Ahora, yo creo que analizando la posición de esta gente, si hay condena, que por ahí hay, pero será una condena muy liviana, una condena que no va a trascender, porque realmente creo que están muy asustados y es lógico. Porque no tienen quizás la capacidad de discernimiento de lo que significaba. Pero van a tener abogados, van a tener ayuda, y él por supuesto que no quiere que sufran, pero también, yo creo que en un último reportaje que hizo, él dijo, toda responsabilidad debe ser conocida, venga de donde venga. O sea que él también se libera un poquito de ese peso. Claro, de no tener que ser él el que salve o no de esta situación. Claro, no, porque si bien él quiere esta familia, también pensará, bueno, si las cosas son así, como así se tienen que resolver. A ver, él es un chico tan equilibrado, tan justo, que realmente creo que no va a haber ningún problema de que las cosas se pongan toditas en su lugar, que es lo que corresponde. Estela, yo leía lo que decía, yo fui y de hecho soy músico como era mi papá y era mi abuelo paterno, y soy hasta el orador que era mi mamá. ¿Viste cómo los cagamos? Bueno, porque mal palabrira y todo eso, me encanta. Al final la muerte, dijo, la verdad, no se tuerce con nada. Exactamente. Ni con la muerte. Sí, sí, sí. Qué increíble que tenga componentes de, digamos, de la cultura de tu familia, de la familia del papá. No partidaria, sino política, de posición, como la tengo yo, como la tienen mis hijos, como la tienen sus primos, como la ha tenido el papá y la mamá, y como lo tiene el tío que vive en el sur. Trascendió. Eso lo lleva adentro, impregnado. Por eso la genética no se borra. Estos depredadores que han creído que largándolos así al boleo o llevándoselos ellos mismos después de asesinar a los padres para criarlos. No, los chicos, hoy tenemos chicos ya restituidos hace años, como Juan Cabandía, que es un diputado, lo mismo, o senador, no sé, Horacio Pietragala, otros están trabajando en dependencias. Bueno, Donda, que también es una parlamentaria. O sea, hay adentro una masa heredada que no se puede cambiar. Es como que uno hereda el color del pelo y todo lo demás. O sea, que también se hereda, eso no se puede matar, como dice Guido. No, exactamente. Con nada, ni con la muerte. Sí, sí. Me decías que es importante que se ponga Guido, ¿no? Que para vos era importante porque Laura te había mandado a decir que, por favor, le pongan. También Laura decía, mi mamá va a saber lo que les va a hacer a ustedes, lo que me están haciendo. Y vos no te reconocías una mujer tan héroe. No, yo... Sin embargo, ella te conocía mejor que vos. Ella era más trita y era una directora de escuela, una mujer burguesa y con un proyecto de vida de nada que ver. Entonces, pero ella me conocía porque yo siempre los defendí. A mis hijos, con justicia, nada de consentimiento, cosas raras, sino con justicia en todos los problemitas que pudieran haber tenido en su vida. Entonces, ella sabía que yo era guerrida en ese sentido. Y siempre fui muy... Donde había una injusticia era como tremendo. Desde chiquita fui así. Y la puse en práctica. Y bueno, ella me conocía. Yo... Tenía razón. Digo, yo ir a una marcha, meterme en un grupo así... Siempre me dio como miedo el grupo compacto. Porque no lo hice tampoco. Ahora, ella, sí, me conocía más ella que yo. Porque le decía a una compañera, que después me lo cuenta ya liberada, que dijo eso, mi vieja no les va a perdonar mientras vivas lo que me están haciendo estos milicos y los va a perseguir. Yo persigo, sí, pero persigo lo justo, nada más. No, pero vos no sos una persona... No persigo... ...que tiene rencor. No, no, no. Ni con rencor, ni con odio, ni con venganza, ni con nada. Ni con insultos, ni con agresiones. No, no, no. El respeto por todos. El rechazo al que mató, por supuesto. Pero es la justicia la que tiene que poner ahí lo que yo no tengo que hacer. ¿De dónde sacas ese temple, Estela? Y eso es algo propio de cada quien. Porque cada abuela es distinta. Pero qué bueno que en la institución se dio que ninguna abuela y ningún nieto recuperado se puso bravo de decir, yo ahora voy y le pinto a la casa o le apedreo o lo busco y lo trompeo o lo mato. Porque podía haber pasado. Ya que dicen ojo por ojo, diente por diente. No. Nunca, ni ninguna abuela, ni ningún familiar, ni tampoco los nietos recuperados, sino también el acompañamiento a todo lo que va en búsqueda de la verdad por el camino correcto. Eso es lo que corresponde. La carta de Bergoglio, ¿cómo te sorprendió? Decía, mira, por medio de estas líneas quiero hacerme cercano a usted en estos días en que usted se ha reencontrado con su nieto. Sé que es una alegría para la abuela que ha recorrido un largo camino de sufrimiento. Esto también abre a que la iglesia empiece también a dar información. Claro, ya estamos con eso. Estamos trabajando con la iglesia, con el señor Arancedo y otras gentes. Entonces, ¿cambió con Bergoglio un poco la actitud en la iglesia? Y está cambiando porque él está haciendo cambiar todos ciertos conceptos que se rechazaban. Ya él los acepta y eso él es el papa, es el jefe de un gobierno. Pero es un gobierno religioso, pero es un gobierno al fin. Y para nosotros fue una revelación porque Bergoglio, yo lo dije siempre, yo sostengo, nunca habló bien claro y hacia afuera de los desaparecidos. Así que cuando él salió papa, el festejo fue a medias. Y lo hicimos expreso. Después empezamos a escuchar porque no estamos cerradas con un concepto. Porque él en vez de lo culpaban, y parece que no, que ayudó, que salvó, que hizo cosas en silencio. Que fue un hombre. Y además donde se instaló en el Vaticano. Toda esa cosa sencilla, humilde, lo puso en práctica. Y el encuentro nuestro allá fue fantástico. Fue bueno. Porque él vino y así, bueno, ahora voy a saludarlos a los argentinos. Caminando el papa hacia nosotros. Y ahí saludó a un señor, a un curita de Tandil. Y después vino nosotros. Y me dice, señora, ¿cómo le va? ¿Qué gustan las manos? El abrazo, el beso. Y no soltaba las manos. Dicen que no hay que tocarlo, pero él es agarrero. Y es un hombre de la gente, toda la vida lo fue. Además yo lo observaba mientras estaba ahí, además por todo lo que se ha pasado de él en nuestro país. Todo el contacto con la gente. Como él, nada de estar en caída, no cápsulas y no abierto. El subir niños, el tocar enfermos, el dejar, no sé. Y ahora hoy me preocupa porque ha dicho algo que no me gustó nada, ¿no? ¿Hoy? Sí, que va a durar nada más que unos años y después se va a reunir con el señor. Sí. Dos o tres años, dijo. Pero eso no me gusta porque, ¿qué pasa? ¿Por qué lo dijo? Le han dado interpretación, bueno, en el sentido que, bueno, se sentirá viejo y cansado y se va a hacer un papá emérito, ¿no? Además dos o tres años puede ser simbólico también, ¿no? También, ¿no? Puede decir, bueno, en realidad yo voy a pasar por esta vida poco tiempo, así que yo tengo que hacer las cosas ahora o tengo que decir lo que pienso ya. Claro, sí. También tuvo una desgracia que se murieron dos sobrinitos. Ahora también, por Dios, y está muy grave el sobrino. Horrible. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó con Servine de Cubría? ¿Por qué hay que recusarla? Bueno, con Servine de Cubría, no, no, no se la va a recusar. ¿Se mandó una macana? No, es claro, ella yo creo que se equivocó. Primero en llamarme sola y mis hijos como familia dijeron, mamá, ¿y si te pasaba algo qué? ¿Cómo te da la noticia como un baldazo de agua fría? Y si vos tenés problemas, yo ya los tengo de salud y te caes redonda. ¿Cómo tenía un médico en nada? Dice, una. Segundo, ella no tendría que ser la que informa. Ella quería que el chico fuera y los chicos no quieren ir a tribunales. Claro. Es un lugar terriblemente duro para ir porque ahí van los reos, qué sé yo. Pero ella filtró información a la prensa. Entonces, claro, ella pasó, no sé, habló con Slotoviaza, está grabado, ella dice que no, pero está grabado cuando le dijo quién era con nombre y apellido. Antes de saber vos. ¿Dónde vivía? Yo ya lo sabía, pero yo no lo iba a decir, pero yo era clausura de claustro y la CONAD y lo mismo y el Estado, porque eso no se puede divulgar. Si vos decís dónde vive la persona, van todos ahí que fue así. ¿Y qué pasaba si el chico se enojaba conmigo y no me quería ver? Si no, no tuvo cuidado con el procedimiento que hay que tener. No, no sé por qué, porque ella ha restituido, ella ha restituido a muchos chicos. Bueno, pero a lo mejor también era una noticia demasiado fuerte como para saber cómo manejarla. Bueno, pero ella tiene que saber, es la jueza. Yo no la es culpo ni la culpo. Yo creo que ella ha restituido a muchos chicos. Y trató de acercarse a vos. Un poco de protagonismo, pienso, pensando humanamente, o qué sé yo qué, lo cierto es que manejó extrañamente la cosa como no correspondía, no era el lugar ni la forma. Pero bueno, lo que importa es otra cosa, por eso no, nadie la recusa, solo que la causa quizá pase a la provincia, si no pasó ya, porque está más casi seguro que mi nieto nació allí, no en el Hospital Militar Central, que es la causa que lleva ella. Porque hubo una información de un testigo que era muy fuerte, casi total, verás, que Laurita habría estado en el Hospital Militar Central para tener su bebé, acá en Buenos Aires. Sí. Y esta persona, que era un conscripto que pusieron para cuidarla, que le dijeron es una subversiva y si quiere escapar la mata, él estuvo ahí, vio a ella, por el pedacito de puerta que quedó abierta de la habitación, embarazada y luego al día siguiente ya el bebé había nacido y él la vio de nuevo, cuando el bebé estaba ahí, cuando ella la lleva, endormina. O sea, vio todo. Todo. Pero debe ser otra. Entonces ahora hay que investigar quién. Porque lo más probable que haya nacido, como la cacha estaba entre dos cárceles comunes y un hospital donde se atendía a los presos, y ahí nacieron nietos recuperados. Claro. Ahí mismo. Se supone que haya nacido ahí. Ahí, que haya nacido ahí. Ahí en la misma cacha, al lado, en la cárcel, en el hospital de la cárcel. ¿Cuáles son los valores de abuelas de Plaza de Mayo? Vos hiciste una diferencia hace poquito en el diario El País entre lo que pasa un poquito con madres y con una cuestión ideológica distinta con respecto a abuelas y madres. Bueno, nosotros... ¿Por qué necesitas de alguna forma diferenciar? No, yo no necesito. Me pregunta la prensa. O no respondo nada, respondo. Prefiero responder para que no se tergiverse. Lógico. Yo no hablo de este tema porque no es nuestra función estar hablando de nadie, sino concentrándonos en nuestra tarea. Nosotros nacimos todas juntas. En la Plaza de Mayo, en los primeros tiempos, estaban los padres, las madres, los hermanos, las abuelas, las madres, doblemente madres y abuelas, todas, hasta que se conforman los grupos. Y las madres nacen en abril, yo creo, nosotros en octubre, familiares, tres organismos de afectados. Y los otros, que ya existían, como la Asamblea Permanente, por los derechos humanos, el CERPAG, la Liga, ellos por los derechos generales, derechos humanos. Entonces, esa división hace que madres tengan un objetivo, buscar sus hijos. Abuelas, los hijos, pero no, fundamentalmente los bebés, otros caminos. No nos separamos por nada, la lógica. Y ahí constituimos esta institución. ¿Qué pasó con madres? Hubo una decisión. Claro, dentro de madres. En el año 86 de madre, no tenemos nada que ver con las abuelas. Se separa y forma la línea fundadora con la que nos llevamos muy bien, trabajamos juntas en todo, familiares y con todos los demás. Con la línea de Ebe de Bonafini, que es madre, tiene el mismo dolor, la misma búsqueda. No coincidimos en sus formas y en sus ideas. Y entonces hay cosas que nos dolieron en su momento cuando dijo que no había que buscar más a nuestros nietos porque eran irrecuperables. Claro, mirá vos. Mirá vos. Claro. Si hubieras dejado de buscar a los nietos, ¿qué te parece? Pero yo, aunque fuera irrecuperable, yo lo recupero. Por supuesto. Y después, ¿cómo voy a abandonar? Y los restos tampoco los quiere. ¿Cómo no vamos a exhumar y tener los restos de nuestros hijos? Quiere otros restos. Entonces, tiene otra filosofía con la que no compartimos. La respetamos, siempre que nos respeten, pero nada más. O sea, fue una madre que nacimos juntas, vivíamos cerca. Está bien, pero bueno, pueden cambiar las personas. Cambian su filosofía y, bueno, ellas tienen otra forma. Tienen ahora serios problemas para rendir cuentas y todo lo demás. Con lo de sueños compartidos y todo eso. Claro, todo eso es muy lamentable, que nos afecta a todos. Ojo, a nosotros en un lugar nos quedan ladronas. Pero por supuesto. Nos confunden. Por eso te lo pregunto. Exacto. Por eso te lo pregunto porque me parece importante que hagas esta diferencia. Claro, por eso. Y no es enemistad ni mucho menos. No es enemistad, la respetamos, que hagan su vida. Y que después lo demás, que todo salga bien, porque todo lo que afecte a un pañuelo blanco como es el que ellas llevan, también tiene un poquito el nuestro. Y no es justo, porque nosotros llevamos una institución que tiene muchos años también, de una manera, como dije hoy, con puertas abiertas, con diálogo, con sumar y no restar, y con cuentas claras hasta el centavo. Vamos a ir a un corte y nos vamos a nuestro espacio de reflexión para terminar el programa. Enseguida volvemos con Estela de Carlotto. Y no dejes de ver este pedacito del informe que luego vas a poder seguir viendo en roush.perfil.com en estilo Mariana. Estamos en Buff Week, en la semana de la moda en Buenos Aires, una de las más importantes, y estamos a punto de ver el desfile de Juana de Arco. Vení, acompáñame, vamos a verlo. Estamos por brindar por este encuentro y quiero hacerte una última pregunta. Para todas aquellas personas que nos pudieron estar viendo hoy y tienen dudas e interrogantes acerca de su pasado, ¿qué les aconsejas? Bueno, no quedarse con la duda. Nunca hay que quedarse con la duda de algo tan fuerte como es saber quién es, de dónde viene y por qué no se siente identificado con quienes lo han criado. Recurrir a nuestra institución es la garantía de que lo vamos a recibir con amor, los brazos abiertos, el respeto, la intimidad, la reserva. Y después, bueno, todo un proceso que puede ser corto, larguito, pero que le va a decir su origen y la búsqueda natural de quién quiere saber de dónde viene. Yo creo que esto es... Que no tengan miedo que se les va a abrir una nueva historia de vida. Esta nueva vida que va a tener con su familia biológica y legítima y aparte con su verdad, le va a dar eso, libertad. Nadie de nosotras pretende esclavizar y decir lo que tiene que hacer, sino que después siga su camino en lo que quiere más le guste y con quién. Pero en libertad. Pero en libertad. Si no siguen presos de una historia que no es la suya. Claro, exactamente. Te pido que nos escribas, por favor, Estela, algo para irnos reflexionando sobre eso. Cómo no. Nos van a poner una música que elegimos de espineta. No abandones nunca una lucha Una lucha Justa. Justa. Carlotto. Por favor, que después lo tengo que enmarcar. Gracias, Estela. Te doy un beso y un abrazo. Me alegro mucho de que has venido y brindemos por esta lucha justa. Brindar por los 10 años de aquel encuentro y este nuevo encuentro. Te pones toda la piel de gallina. La verdad, 10 años y lo encontrás seguido. Exactamente. Gracias a todos. Este sí que es un buen brindis. Te regalo anteojos. Ah, qué bonito. De mi marca. Bueno, muchas gracias. De mi marca y una botella de yandón para seguir brindando. Y nos vamos con la música. Muchas gracias también. Con la música a todo lo que da y con tu texto que dice No abandones nunca una lucha justa. Gracias, Estela. Un placer, querida. Gracias a vos. ¿Usas anteojos? Sí, sí, sí. Los tengo en la cartera por coquetería. Pero si no, no veo nada. Bueno, brindamos de nuevo. De seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelva buscando...